Bueno, estudiantes de cuarto, vamos a ver la unidad 2 y por supuesto tiene que estar resumida en su trapper, ¿no? Y les voy a mandar las tareas y trabajos por Whatsapp y por el YouTube para que puedan seguir desarrollando y trabajando y puedan consultarme a través también de Whatsapp, cualquier duda, ¿no? Bueno, básicamente lo que la unidad trata es de que existen cadenas y redes tróficas que se llaman donde hay intercambios de materia y energía entre los seres vivos y su entorno, ¿no? Hay relaciones de inter y intra dependencia, ¿no? Hay relaciones que están dentro de los organismos y fuera y entre ellos Estas relaciones se llaman simbiosis, ¿no? Que son parasitismos, comensalismos o mutualismos Han evolucionado juntos los seres vivos Pero los seres vivos que hacen para que pueda esta energía fluir, ¿no? Entre ellos Existen por ejemplo los autótrofos Que serían por ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias Que pueden producir su propio alimento a través de fotosíntesis y quimiosíntesis Que son procesos anabólicos, ¿no? Que requieren energía y algunos dos compuestos y producen un carbohidrato Una biomolécula y oxígeno, ¿no? Y al revés la respiración, ¿no? Que es un catabolismo, o sea, rompe esas moléculas de energía Y excreta CO2 y agua, ¿no? Entonces, y están los heterótrofos Que deberían ser los que consumen a los autótrofos Los depredan O se depredan entre sí Como los herbívoros o los carnívoros, ¿no? El depredador presa, ¿no? Y finalmente los detritívoros Que descomponen, ¿no? O fermentan, ¿no? Esta materia orgánica A través de los ciclos biogeoquímicos O sea, el ciclo del carbón O el ciclo del hidrógeno O el ciclo del nitrógeno O del fósforo O del potasio O del sodio O del CO2 O del agua, ¿no? Esos ciclos, ¿no? Y bien Todo esto tiene que darse en un territorio En un determinado ecoregión Ecosistema, ¿no? Y se da lo que se llama La sucesión ecológica, ¿no? Es decir, cómo Los organismos Estos van colonizando, ¿no? Un lugar y La diversidad aumenta Por área Por un tiempo Y después Se dan ciclos, ¿no? Y en nuestro país Tenemos, por ejemplo La Amazonía, ¿no? Que está acá Tenemos el cerrado Que incluye Las tabanas de mojos La chiquitanía del Pantanal Tenemos el Chaco Y los Andes, ¿no? Donde están los yungas Los valles secos Y el arquiplano En general, ¿no? El Chaco Y bueno En estos territorios Hay, pues El uso, ¿no? El manejo De los recursos Para energía Para producción Que tienen que ver Con la economía, ¿no? Digamos En cuanto al gas La energía Por ejemplo El gas Los hidrocarburos Los recursos Como la minería ¿No? Producción agropecuaria La ganadería El uso, ¿no? La caza El uso de plaguicidas ¿No? Afectan, ¿no? De alguna manera Y de la cual También dependemos Para obtener Recursos económicos Pero Sin embargo Podríamos Tener otro tipo De manejo De los recursos Naturales Para hacer que estos Pueden durar más En el tiempo, ¿no? Porque No olvidemos Que Bolivia Es un país Muy rico En diversidad Biológica Biodiversidad Y tiene una fuerte Relación Por ejemplo Con muchas especies Que podrían salvar A la humanidad O contribuir Para mejorar La alimentación ¿No? La nutrición Como son El germoplasma Y que podría Más bien ayudar A cambiar Un modelo Que destruye Por otro Que destruya Mucho menos Y pueda Alimentarnos bien Gracias